De 400 paquetes de lo que se presume es cocaína y marihuana fueron confiscados en una nueva operación de interdicción conjunta y combinada desarrollada por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNST, efectivos de la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea en un amplio despliegue de fuerzas operativas coordinado por miembros del Ministerio Público frente a las costas de la provincia Peravia. Los agentes y militares tras recibir informes de inteligencia avistaron a varios hombres a bordo de una embarcación por lo que se activaron todos los protocolos de vigilancia. Inmediatamente las autoridades iniciaron el despliegue de lanchas rápidas, helicópteros y unidades terrestres logrando interceptar a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas del municipio de Baní una embarcación de 27 pies de eslora con dos hombres a bordo con 14 sacos y un garrafón que contenían en su interior 277 paquetes de cocaína y 123 pacas de marihuana para un total de 400 paquetes. En ese operativo fueron apresados un dominicano y un venezolano quienes están en poder de la jurisdicción de atención permanente de Peravia a quienes se les conocerán medidas de coerción en las próximas horas. El Ministerio Público y la DNCD amplían el proceso investigativo para arrestar a otros implicados en esta red de narcotráfico internacional.